Bienvenidos a Yellowstone Ya estamos acá Tico Fan por fin llegó a Yellowstone Nuestro sueño de toda la vida venir acá y lo primero que vamos a hacer es visitar el Geyser Bashing y lo llevan a uno por estos senderos entablados para evitar que uno se suba en el zacate o inclusive donde hay agua hirviendo El Salíp el Granado Colar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te salvaste, Pato. Aquí lo que dice en este retero es que tirar monedas o rocas es ilegal. Le pueden poner una multa de 5 mil dólares. Así es que básicamente los objetos que uno tira se llenan de sílica y pueden destruir los geysers y las aguas termales. Una vez destruidos no pueden ser restaurados. Y el tema también es que los guardaparques se ven expuestos a peligros de ser quemados al tener que rescatar objetos de estos aguas termales. Este se llama Lakeshore Geyser. Son piscinitas. Los guardaparques. Esta zona de cabaña se llama Lake Lodge Cabins. Por allá está un lodge muy bonito del lago. Y a nosotros sacó el A18. Tengo entendido que todo esto fue hecho para los empleados en algún momento. Y después ya lo convirtieron para hospedarse. Aquí está medio lloviendo. Es una cabaña pequeña de una cama doble. Y la ventaja es que tiene baño. Es un cabaño. Mesita. Le falta una silla. Solo tiene una silla. Sí. Es para una persona. Tiene este calentador de agua que casi que agarra todo el cuarto. Cubre todo el cuarto. En este caso. Sí. Al estilo de antes. O sea, aquí no se puede duchar mucho rato. Tiene este closet pequeño. Mesa de noche. Ah, sí. Un gallo. Este es lavamanos. Muy bonito. Closet. Pequeño. Y el baño. Esta es la ducha. Muy cómodita. Muy cómodita. Acogedora. Con alfombrita. Muy bonito. Y encontrar un cuarto de estos con baño. Es así como algo. Sí, sí. O sea, sí puede, pero muy caro. Muy caro. Muy costoso. Si es importante, si usted va a hacer un viaje acá, hacer la reserva con mucha anticipación o estar entrando cada rato a la página. Que les vamos a poner en la descripción. Y buscar. Porque las reservas a veces se desbloquean porque una persona decide no venir. Entonces hay que estar entrando muchas veces, muchas veces, hasta lograr en las fechas que usted recibe, que quiera venir. Y aprovechando la tarde nos vinimos al Mott Volcano, el volcán de Barro, que son un montón de geysers. En medio de la montaña. En medio de la montaña. En medio de la montaña. O de la pradera. Y con un olor muy particular de azufre. Están 20 para las 7, entonces estamos aprovechando para ir. Parece las 4 de la tarde. Sí. Aprovechando para recorrer lo máximo del parque. Porque sí es bien grande. Los botanes. Imagíname la temperatura de la que está desde acá. wäre también tan rápido. Cristi Fumarola 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 Parece un círculo perfecto, Lari, yo sé. Y aquí puede salir un geyser por cualquier parte, vean, aquí está el parqueo, ahí las sumarolas, y este es el parqueo, este es el parqueo, y aquí salió una. Tendrán que acercarle con esto. Increíble aquí ya, se está cocinando ahí algo, pero en medio parqueo apareció esta. Quién sabe hace cuánto, pero bueno, si no está caminando aquí en un volcán. ¿Qué pasa? Te loayas, te loayas, y te loayas. Hola 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 La red no se pudo bajar porque está ese cuerpo ahí La puerta ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Da miedo que se me ató por ahí. No hay salida la vida. Ahí están. Hay dos. De uno se me paró en la puerta. Déjenme pasar, cuerdos. Yo creo que es que no les gusta que no se aparten. Yo creo que es 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 que no se aparten. Gracias por ver el video.